Gracias, gracias. Yo no tengo nada que decir, el día de sábado le voy a demostrar por qué estamos en esa gran cartelera y por qué merecemos una segunda oportunidad de Contrafero Montalegui. Yo vengo a hacer mi trabajo y vengo a mandar un claro mensaje por qué no estamos sobrevalorados y que todos nos hemos ganado gracias al trabajo y arriba del ring. Me he enfrentado a un verdadero mexicano con hambre como la tengo yo. I hope he's hungry, he's going to eat a lot of punches. A ver quién se come aquí, ¿cuál es? Ojalá así como hablas, aguantes. A un perro con hambre que se va a comer a Johan Cabrera. Yo también tengo hambre y vamos a comer tacos de perrito. Seguro. Just a turn real quick. Just a turn real quick. Both at the same time. 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 That's it. Just real quick. asap, asap in the back , up top please up, up, up asap up in the back all right guys here on the front right here on the front asap geo right here on the front in the middle please ok Hank stay right where you are lets do the group shot nonito nonito Seb Lockup let's give the entire fight card nonito no Wednesday pechos Sergio this is the undercard folks All the way in the back, up top, please. Up top. All the way up to the back. All the way up. You got to fight Ryan Garcia. Make a lot of money. Right? Yeah. Pitbull's father used to fight a lot, too. Esau Sr. Luis de Cuba told me about you. Original Pitbull. Old family. Yeah, thank you, Mike. Thank you, Mike. Thank you, Mike.